Hola amigos, bienvenidos aquí a su programa El Taconazo y el día de hoy estamos aquí al lado de la estatua de Benito Juárez en la calle 42 y la 6ª avenida en Manhattan y pues bueno, hoy les traemos un programa especial en honor al 5 de mayo así es que, no se vayan pues bueno, el día de hoy yo les voy a contar un poquito de por qué festejamos el 5 de mayo yo sé que hay mucha gente ahí que ya hace mucho tiempo que leyó esos libros y ya ni se acuerda por qué los festejamos así es que bueno, para todos ustedes que no se acuerdan y para los que ya saben, pues nunca estaré más así es que, les voy a dar una pequeña clasecita de por qué festejamos el 5 de mayo y bueno, yo les voy a contar por qué festejamos la Batalla de Puebla el 5 de mayo pues bueno, los franceses un día agarraron y dijeron vamos a adueñarnos de ese país tan bonito que es México y vamos a gobernarlos y los mexicanos dijeron no, 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 nosotros ya tenemos nuestra independencia de España y eso no nos va a volver a pasar así es que el entonces presidente Benito Juárez dio la orden a su general Ignacio Zaragoza y le dijo cuando esos franceses lleguen a Puebla no, 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 tú los sacas, agarras a tu ejército y que se vayan de aquí y pues bueno, el 5 de mayo de 1862 un día como hoy ganamos la Batalla de Puebla y por eso lo festejamos mucho así es que le dimos en la torre a esos franceses ojalá que no haya ninguno por aquí y me haces que... You are watching our Paco Macho Navarro Music presenta al niño prodigio Brandon de Sinaloa El Pequeño Gigante de la Acordeón El Pequeño Gigante de la Acordeón y su primer material discográfico Artista exclusivo de Navarro Music Haz tus pedidos al 1-800-934-0316 El Pequeño Gigante de la Acordeón ¿Estás cansado de las mismas caras, los mismos lugares y la misma música? Ven, te invito conmigo para el ritmo de la noche para que disfrutes de los mejores tequilas las cervezas más refrescantes y la mejor música Estamos en Manhattan, Brooklyn y en New Jersey Te veo por allá Sal conmigo Hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que cree que el 5 de mayo se festeja la independencia mexicana y pues bueno, ustedes ya saben que se festeja la batalla de Puebla pero vamos a entrevistar a varias personas para ver quién sabe y quién no Hi, how are you today? Good, I'm okay I have a question for you Do you know what is celebrated on 5 de mayo? Mexican Independence Day Okay, who told you that? I'm half Mexican Oh, really? Okay, well you heard him Thank you Yo soy de Culiacán Oh, that's where my father's from too Gracias No supo Do you know what we celebrate on 5 de mayo? Independence Day Mexico Thank you Okay guys, so let me ask you something Do you guys know what we celebrate on 5 de mayo? Yeah, tequila What about you? Hot girls Hot girls, I can find on Maxim Alright, well you heard them I have no idea Do you? Independence Day? Independence Day? No, it's fine No What is it? You going to tell us? It is when the French troops came to Puebla in Mexico And the Mexican army won the battle Oh, and now we drink for that Now we celebrate because we got, you know, we said no And they all got liquored up after they won, that's right? No, I don't know, I don't think so Where did the liquor come from? Everyone just loves to drink Especially you, right? Especially me I'm on the way right now Alright Thank you guys Bye Bye Do you know when we celebrate on 5 de mayo? Um, some sort of Mexican independence? No? No? No, but no It's when we celebrate when the French army invaded Puebla in Mexico And the Mexican army won With 200 people or 10 people, right? Something like that Yeah, with 2,000 soldiers, they defeated 100,000 or something like that Okay Close to that Well, thanks for the information Now you know, go tell me Now I know Right? Yeah, I'm going to drink right now, so I'll have a story to tell Thank you Bye Claro, ya no, nadie sabe qué pasa Ojalá y encontremos a alguien que sí haya leído sus lecciones de historias Okay, do you know why we Mexican celebrate Cinco de Mayo? Um, I'm from Texas Isn't it the day that Mexican Mexico gained its independence? It was called a It became country Close, but no It's when Mexicans won a battle over the French army Oh, they beat the French Okay So now you go tell your friends, right? I will, yes Thank you The Alamo, yes No sabe nadie qué pasa Yo creo que igual los mexicanos sí saben Así es que a ver si encontramos un paisano, ¿no? Oye, te voy a preguntar algo rápido El Cinco de Mayo, ¿sabes por qué lo celebramos? ¿Qué se celebra el Cinco de Mayo? Sí, bueno, sí Ay, mira, alguien que sabe A ver, cuéntanos Es cuando el ejército mexicano ganó, ehm Ganó al ejército francés en la Batalla de Puebla Ay, muy bien, ya encontramos una persona que sí supo Muchas gracias Y qué bueno que tú se hayas leído tus libros Bueno, a ustedes, gracias Gracias Una que ya supo Qué felicidad, ¿no? Ahora sí Benito Juárez está contento Ok, aquí continuamos con nuestras fiestas del Cinco de Mayo Y aquí les tengo a Antonio Martínez ¿Cómo estás? ¿Se siente bien? Muy bien, no te sabías mi nombre Ay, ay, no, pero espérate, espérate A mi amiga puertorriqueño mexicana Y a toda nuestra audiencia del Taconazo ¡Que viva México, señores! ¡Que viva México! Gracias Gracias Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos siguiendo con una entrevista con el señor Juan Carlos Casasola Que me va a hablar ahora de cómo se siente ser mexicano Bien, muy orgulloso de ser mexicano Muy orgulloso de estar en Estados Unidos Y ver allá afuera un millón de mexicanos Y de que bien o mal Así pareciera que no México está en todas partes del mundo Claro que sí, gracias Estamos aquí ahora en Nueva York El parque de Flushing ¿Y cómo viste la gente acá ahora? La verdad es que no hemos acercado Ni un pelo al escenario todavía Porque no nos han dejado Pero ya nos toca Entonces nos ha tocado solamente con los No sé, hay como 300 personas aquí afuera Y bueno, vamos a ver Dicen que hay un millón allá afuera No, o sea, hay mucha gente Pero ya veo que te están brincando todos por acá Sí, nada, es muy bonito llegar a rincones del mundo Porque ahorita es Nueva York Y sabemos que hay gente mexicana Hay gente latina Pero llegar a donde se te ocurre De repente hay un mexicano Y que además dice Eh, aquí vemos tus telenovelas O vemos tus programas Eso es muy lindo Sí, no Pues gracias por regalarme este momento De verdad De nada Y dame un saludo por el taconazo Taconazo Un beso Y a todo tu auditorio también Y a esta señorita Dios santo Ay Gracias 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 Gracias